¡Feliz 2021! Gracias por compartir un año más conmigo de historias cinéfilas. En esta ocasión elegí los 10 estrenos más esperados para el 2021. Van desde películas de superhéroes hasta filmes que dirigen Steven Spielberg y Ridley Scott. ¡Claro! Si la pandemia nos lo pregunté. La primera, Venom, habrá matanza. Tom Hardy repite como el antihéroe del universo Spider-Man. Top Gun, Maverick. Tom Cruise recupera uno de sus personajes más míticos desde hace 35 años. También Valkyrie regresa a la pantalla grande. Dune, esta nueva adaptación de la aclamada novela de Frank Herbert promete ser una película de ciencia ficción imprescindible. Eternals, Marvel reúne a los miembros de una raza inmortal que lleva años habitando en nuestra tierra. West Side Story, nueva versión de uno de los musicales más populares de la historia de cine dirigida por Steven Spielberg. Gucci, esta película de Ridley Scott retrata el asesinato de Mauricio Gucci en 1995 ordenado por su exmujer Patricia Riggiani. Matrix 4, toda una incógnita lo que nos tiene reservado Lana Wachowski. Sherlock Holmes 3, esta cinta está dirigida por Dexter Fletcher. The French Dispatch, es la nueva película de nuestro cineasta favorito Wes Anderson. Tomb Raider 2, esta secuela será protagonizada por Alicia Buchanan. ¿Te gustó esta selección de películas que esperamos los cinéfilos para el 2021 verlas en cine? Te invito a comentar y a compartir.